Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia y estamos aquí de nuevo para hacer otra envoltura. Y adivinen también, en esta ocasión, tengo aquí muchos listones en colores verdes, rojos, dorados. Y tengo los listones, los nuevos listones de yute, que no sé si ya los han visto en los otros tutoriales, pero tenemos en esta ocasión este rojo que tiene la orilla con dorado. Hay otros colores como rosas, lilas, verdes, pero ahorita por la temporada que ya se acerca, que es la temporada de Navidad, vamos a hacer algunas aplicaciones de estos listones en los moños que ya conocemos, pero pues ahora sí que utilizando los colores metalizados. Y yo tengo aquí una caja cubo, que es de cartón microcorrugado. Ustedes pueden siempre utilizar alguna bolsa o donde quieran ustedes poner su moño. Vamos a utilizar primero, vamos a realizar primero la decoración de la caja, es decir, vamos a ponerle listones y demás. Y al final, ahorita vamos a hacer el moño. Voy a poner la tapa de este lado y tengo yo aquí mi caja cubo. Voy a iniciar poniendo lo que es el listón ancho 22, que es el papel sintético. Este listón que tenemos, que tengo aquí, también lo tenemos en algunos colores que son metalizados. Recuerden que pueden ver nuestra página en nuestra página de Facebook, o aquí mismo igual preguntar sobre el catálogo de los listones para que ustedes puedan ver todos. Ahora sí que toda la línea completa, porque yo tengo aquí solo algunos, pero no se imaginan todos los colores que hay, todas las texturas, incluso siendo metalizados, hay de diferentes, por ejemplo, hay algunos que tienen diferentes tonos de rojo, hay diferentes tonos de azul en el mismo listón. Entonces eso nos puede ayudar siempre a darle un plus a nuestras envolturas, que no sea el típico que tenga un diseño o un color en el listón. Y pues nada, vamos a iniciar. Ahora voy a tomar, ya corté yo aquí unos cachitos de lo que es tape o cinta para ponerle a nuestra caja. Me voy a enfocar en un lado para que ustedes vean. Ahora sí que no le vamos a poner como normalmente en todos los lados de nuestra caja. Le vamos a poner, bueno, dos lados porque le tenemos que dar la vuelta. Y recuerden siempre, les voy mencionando ahorita lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar básicamente nuestras tijeras, que tengan muy buen filo, sobre todo porque vamos a cortar listones de yute, que es como una telita. No sé ustedes si los conozcan con este nombre, pero ahorita que los vean van a ver de qué les estoy hablando. Y están súper, súper padres. Vamos a utilizar también, miren, tengo este listón aquí, que es el de Lines. Este, tiene rayas, es de rayitas, entre metalizado, dorado, rojo, plata. Esto es más o menos a lo que me refería. También tengo este otro listón aquí. Este es una textura, es blando, es fácil de manejar. Recuerden que nuestros listones no son duros, rígidos y cuando ustedes los cortan no se les van a romper. O cuando los están haciendo, digo que a veces que se parten. A eso me refiero con romper, de que a veces se parten. Entonces, este es el diamantado de bolitas. Es en color rojo. Tenemos otros colores también. Hay también por aquí el listón holográfico. Todos estos que les estoy mencionando ahorita ya son de ancho 9. También tenemos este que está muy bonito. Está muy elegante también. Es en color dorado. De aquí nos pasamos nuevamente al ancho 22. Ya saben que yo soy amante de los anchos 22 y también de todos los listones. Pero me gusta usar mucho estos. Este es el ancho 22 en verde. Y acá tengo también en verde el listón de yute. El listón de yute, les comentaba que hay un listón en colores normales. Y también hay con brillo yacento de listón. Y también hay que tienen las orillas nada más. Entonces, eso está muy padre porque lo podemos combinar aquí. Vamos a utilizar este verde que es como un verde manzana. Y también tenemos el listón rojo. Pero este también tiene la orilla dorada. Entonces, vamos a hacer aquí ahorita una mezcla con estos listones. Básicamente, estos son los que vamos a utilizar. Y pues, vamos a iniciar. ¿Ok? Iniciamos ya con esta base en nuestra caja. Nos vamos a pasar al color dorado. Luego, vamos a tomar un poco de tape. Ustedes lo pueden pegar con tape o también lo pueden hacer con silicón. Hay personas que les gusta trabajar mejor con el silicón. Ya igual ustedes, si no lo han intentado, pueden hacerlo con cuidado nada más. Porque los podemos quemar. Tenemos que cuidar esa parte. Muy bien, le voy a dar yo aquí la vuelta. Y voy a cortar. Siempre voy a cuidar. Digo, de preferencia que cuando yo doble, me queden del mismo largo, por así decirlo. Digo, no se ven, pero ya es opcional, ¿no? Del mismo largo que me quede el corte. Y listo. Yo aquí ya he aplicado dos colores. Entonces, me voy a pasar a este listón diamantado de bolitas que, si ustedes vieran, o sea, es diamantado, pero no está duro, duro, duro. Está muy, muy manejable. Voy a cortar un pedacito de tape también. Voy a cortar aquí esto. Y voy a ponerlo acá, de este lado. Este de bolitas, miren, lo voy a poner encima de este que tengo acá. Encima de este rojo, el sintético rojo. Lo voy a poner ahí encima de este. Para que me realce mi envoltura. Y vean qué padre se ve. Digo, como son bolitas, se ve muy, muy bonito. Y tenemos aquí una combinación de líneas punteadas con bolitas. Vamos a pegar también con tape, de este lado. Y listo. Muy bien. Voy a poner estos listones por acá. Y voy a tomar el listón de yute. Y este de color natural. Este de color natural que tengo aquí. Y lo voy a poner acá en un lado. ¿Ok? Aquí en un ladito. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Vamos a cortar otros dos pedazos de tape o de cinta. Y acá está. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en la página de Facebook. Ahí viene el link también para la página donde ustedes pueden ver todo el catálogo. Si quieren hacer algún pedido. También ahí les vamos a estar anunciando los próximos video tutoriales que vamos a estar realizando para ustedes. Y nuevas aplicaciones. Ya ven que a veces también allá hacemos transmisiones. Entonces, muy bien. Ya tengo yo aquí mi caja con mis listones en esta parte. Y vamos a poner ahora sí nuestra tapa aquí. Esto va a ir aquí. La voy a cerrar. Y así es como se va a ver. Y ahora sí vamos a hacer el moño. Muy bien. Vamos a iniciar con el ancho 22. En color rojo. Vamos a hacer aquí un moño. Una base. La vamos a hacer de tres gajos de cada lado. ¿Ok? Tres gajos de un lado. Igual del otro. Vamos a dejar un excedente aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Vamos a hacer un moño grande. Y vamos a tratar de que quede con mucho volumen. Vamos a poner muchas aplicaciones de listón. Ahorita vamos a ver cómo nos va a quedar. Y vamos a producir. Vamos a proceder a producir del centro. Ahora sí vamos a hacer nuestra base un poco más grande. Quede mucho. Que se note que hay un moño aquí. Digo, para ustedes si quieren dar algún regalo muy espléndido. Para alguna ocasión muy especial. Hay ocasiones que empalman los cumpleaños de alguien, de algún familiar o algún ser querido que también es en estas fechas. Entonces pues pueden hacer algo muy similar para que su regalo sea diferente. Y no solamente utilicen estos colores. Que sea algo grande. ¿Ok? Ya tengo dos. Se hace tres. Tres gajos. Acá uno más. Listo. Ya tengo yo aquí mi base. Le voy a dejar un excedente también. Miren, yo tengo los tres. Y voy a tomar el listón curling para amarrarlo. Lo vamos a dejar un poco largo porque con este mismo vamos a amarrar todas las aplicaciones de los colores que vayamos poniendo. Este es bien importante para que en lo particular, personal, me gusta para que no se note como mucho la separación entre un color y otro. Para que todo vaya sujeto con el mismo listón. Este. Y así ya. Nos quiere más identificador. Cada muñeco. ¿Ok? Están separados, por así decirlo. Muy bien. Aquí vamos a hacer solo un nudo. Es decir, no le vamos a dar vueltas. Lo vamos a amarrar bien, bien fuerte. Lo vamos a separar. Pueden hacerlo de las orillas del listón, siempre con delicadeza manejando nuestros gajos. O también lo pueden hacer del centro. Lo pueden ir, ahora sí que separando. Y ya después se apoyan para separarlo también de la parte de arriba. ¿Ok? Se van a encontrar que nuestros gajos están como fruncidos. Entonces tenemos que extenderlos suavemente para que nos permitan mover o recorrer, por así decirlo, nuestros gajos. Es decir, separarlos. Muy bien. Ya tengo yo aquí, miren la base. Me voy a pasar ahora al ancho 22 también, pero en color verde. Antes de eso voy a utilizar este listón que tengo aquí, que es el diamantado. Le voy a poner solo dos gajos de cada color. Quiero que me queden estos gajos entre los espacios de estos tres gajos que tengo. Entonces voy a dejar de la misma forma, voy a dejar un excedente largo porque ahorita al final ya saben que les ponemos un poquito de vista con los excedentes del listón. Voy a medir y que me queden del mismo tamaño que la base pasada. Es decir, en esta ocasión no me quede un poco más corta que el otro gajo, que me quede del mismo tamaño. Bien, entonces vamos a hacer dos gajos de cada lado. Ok, voy a medirlo. Y vamos a hacer nuevamente esto de acá. Bien, le voy a dar la vuelta. Recuerden aquí, miren, que a veces pasa esto. Tenemos que extender bien nuestro gajo. Es decir, el primer gajo que hicimos lo tenemos que extender para que el segundo que yo dé la vuelta me quede lo más pegado y así me queden del mismo tamaño. Ok. De otro lado también. Le voy a dar la vuelta. La dame aquí. Ahí está. Lo voy a extender así. Y voy a cortar. También. Vamos a agarrar. Las voy a extender así. Y voy a poner aquí. Aquí nos pasamos del ancho 22 al ancho número 9. Voy a hacer un nudo fuerte. Voy a amarrar otra vez. Y listo. Voy a separar estos gajos que acabo de amarrar. Muy bien. Y vamos a hacer nuestro excedente de listón hacia un lado para que nos deje separar nuestros gajos. Muy bien. Ya nos quedó, miren. Así nos va quedando la base de nuestro moño. Y si se fijan qué bonito resalta este color rojo con este rojo diamantado de bolitas. Le da como un plus a nuestro listón liso. Por eso es bien importante siempre atrevernos a mezclar las texturas. No importa que los dos sean con diseño. Pero siempre puede haber un muy buen resultado de una combinación así. Entonces, vamos a poner ahora sí el ancho 22. Que es el ancho 22 en color verde manzana. Y vamos a repetir el procedimiento con dos gajos también. Vamos a dejar un excedente aproximadamente también de 30 a 35 centímetros. Y a partir de ahí voy a manejar o a realizar mis dos gajos. Muy bien. Voy a medirlo en referencia al gajo que ya tengo. Ya sea el rojo liso o el diamantado. Que tenga un dedo de diferencia entre uno y otro. Y vamos a separar para poder realizar los dos gajos. Lo voy a medir. Voy a hacerlo aquí en el aire. Ustedes ya pueden ir agarrando ahí su técnica. Para que si ya no lo quieren medir. Lo pueden hacer directo así. Ustedes de ahí más o menos van calculando el tamaño. Listo. Muy bien. Lo voy a agarrar. Aquí al centro. Vamos a hacer un nudo fuerte. Luego otro nudo. Y listo. Muy bien. Vamos a hacer este para acá. Nos vamos a pasar al listón. Holográfico rojo de ancho 9. Y vamos a dejar un pequeño excedente. Aproximadamente de 20 centímetros. Vamos a medir en referencia a nuestro listón. Al gajo que acabamos de poner. Y este rojo holográfico arriba del verde le va a dar mucha luz a este moño. Ahora sí que por el color, el diseño que es holográfico de este listón. Que está muy blandito también. Es fácil de manejar. También cuánta luz le va a dar a nuestro moño este listón holográfico. Va a realzar los colores. Muy bien. Y aquí nos vamos a pasar al listón de yute. Vamos a utilizar el listón de yute. Este que tengo aquí, miren, es de rayas. Son dos colores. Es un color como beige. Y luego después viene un color más natural. Vamos a pasar aquí. Le va a dar mucha, mucha vida. En combinación con el listón de bolitas diamantado que tenemos abajo. Y este de rayas. Se va a ver muy padre la combinación. Aquí está. Lo voy a medir. Aquí está. Y también de este lado. Ya terminamos nuestros dos gatos. Muy bien. Vamos a amarrarlo aquí al centro. Y vamos a sujetarlo muy, muy bien. Recuerden. La forma en la que lo vamos a acomodar es de que tenemos dos gajos. Y encima los vamos a poner de manera que en el espacio de estos dos gajos vaya nuestro siguiente gajo. Es decir, para que nuestro moño va quedando circular, por así decirlo. Aquí. Amarramos aquí. 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 Los vamos a separar del centro. Los vamos a extender un poquito. Ahí está. Y listo. Muy bien. Miren. Así va quedando nuestro moño. Estos son nuestros listones que llevamos puestos hasta el momento. Y ahorita vamos a continuar con otro listón. Y vamos a complementar con este listón dorado que es dorado metálico. Es como de líneas punteadas para que resalte aquí muy, muy bien este color que acabamos de poner de yute. Vamos a dejar un excedente, perdón. Y vamos a fruncir un poquito. Lo vamos a medir. Que nos quede casi de la misma medida. Recuerden un dedo. Y lo vamos a fruncir. Vamos a hacer dos gajos de cada lado para que tengamos nuestro moño. Ya casi casi lo vamos finalizando. Vamos a fruncir un poquito más rígido. Entonces lo podemos manejar un poquito antes de amarrarlo. Para que ya que esté amarrado pues ya no, este, ahora sí que sea un poquito más fácil. Muy bien. Voy a apretar aquí fuerte. Muy bien. Con dos nudos también. Voy a separar mis extensiones hacia los lados. Y voy a separar los gajos. Y uno, otro y listo. Muy bien. Ya nos quedó esto así. Vamos a poner nuestros gajos de este lado. Muy bien. Y vamos a pasarnos, mira, así queda, este ajo aquí amarrado. Y nos vamos a pasar al color, este verde que les comentaba que es verde manzana. Tiene la orilla dorada. Y como ahorita pues acabamos de poner un dorado, le va a venir muy bien. Lo vamos a asimular aquí. Y vamos a dejar un pequeño excedente nada más, este, ahorita aquí de este listón. Vamos a hacer dos gajos también de cada lado. Los vamos a dejar del mismo tamaño que el otro dorado que acabamos de hacer de papel. Porque queremos que se vea un poco más relleno este gajo, este moño que estamos haciendo ahorita. Porque queremos que quede muy, muy grande. Y lo vamos a amarrar también aquí, muy fuerte. Nuevamente, son dos nudos. Y vamos a separar las excepciones hacia los lados. Y ya tenemos esto acá. Miren, así es como va quedando. Si se fijan, ya tiene un poco más de volumen aquí en el centro. Y vamos a terminar con un relleno de un listón tul. Vamos a utilizar poquito tul, que es este que tengo acá. Vamos a cortar, este, aproximadamente voy a asimularlo. Para que nos quede algo grande voy a asimularlo algo así. Y ya yo corto a lo doble. Lo voy a cortar en diagonal. Este es tul diamantado. Este es un comprimiento. Ustedes pueden utilizar algún otro comprimiento que tengan para dar un poquito de vista a lo que es el centro del moño. Aquí está. Lo voy a concibir. Y bien, lo voy a amarrar aquí en el centro de mi moño. Y vamos a amarrarlo también con todo, todo, todo con el mismo listón curling que estoy utilizando. Vamos a buscar ese caminito que les comentaba para terminar de amarrar nuestro moño en la parte de atrás. Para que haga que nuestro moño se una, este, ahora sí queda un poco más. Para que todos nuestros gajos se compacten. No se note la diferencia. Ahí está. Bien, esto quedó así. Muy bien. Y voy a cortar mis excedentes de listón. Es decir, todas estas colitas que me quedaron aquí. Las voy a cortar en diagonal. Ya ustedes las pueden cortar, este, si quieren, en dos, en diagonal. Esta la voy a dejar al final. Esta la voy a arrisar un poco con la tijera. Siempre con la tijera cerrada. Esta también la voy a dejar larga. Esta la voy a cortar en diagonal. Esta. Vamos a cortar. Esta la voy a arrisar. Esta también la voy a arrisar. ¿Está? Muy bien. Aquí. Listo. Aquí está. Fíjate. Muy bien. Ya tenemos nuestro, este, nuestro moño. Lo vamos a poner aquí. Y, miren, vamos a simular ahora sí la caja. Lo vamos a cerrar. Y así se va a ver nuestra, nuestra caja ya terminada. Ya nada más vamos a reacomodar algunos, este, listones. Aquí para que quede ya bien, bien terminada. Y de este lado. Y de este lado. Muy bien, listo. Entonces, ya nada más vamos a cortar estos cedidos que tenemos aquí. Lo vamos a cortar en diagonal. Así también de acá. Y ya nos quedó un moño muy grande en esta ocasión. Más grande que el otro. Le pusieron muchas aplicaciones. Vamos a rezar un poco. Y listo. Y listo. Muy bien. Perfecto. Este también lo vamos a rezar un poco. Y listo. Acá también. Ahorita les voy a mostrar cómo está quedando esto. Y listo. Ya. Ya quedó aquí nuestra caja con nuestros listones de yute y un poquito de tul en la parte de arriba para dar un toquecito diferente. Y listo. Ya quedó terminado. Espero que les haya gustado esta sencilla caja que acabamos de realizar con estos listones tul que tenemos. Nuestros nuevos listones de yute que están muy muy padres en combinación con los metalizados ahora para la temporada de navidad. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye.